Omar Chávez, hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez, probablemente trae algunos problemas económicos, ya que se le vio en una casa de empeño en Culiacán, Sinaloa. En el establecimiento de nombre Maxilana dejó empeñado un lujoso reloj Rolex, del cual solamente obtuvo poco más de 28 mil pesos por el objeto, y aunque parecía que la crisis es profunda, fuentes cercanas al boxeador establecen que ese dinero fue utilizado para comprarle llantas a su flamante corvete. En el tiempo reciente no le ha ido muy bien a Omar Chávez, quien ha peleado una vez este año, contienda realizada en Durango y la cual perdió a punto. Incluso también este 2018 canceló un evento por no estar en óptimas condiciones, y en la que Julio César tuvo que intervenir. Más noticias en MSN Los mejores boxeadores libra por libra de la historia. Diapositiva 1 de 19, Los Ángeles, K. March 11, Floyd Mayweather, L. Anman Mipakia o Face of at the Start of the Year press conference promoting the upcoming fight on March 11, 2015 in Los Ángeles, California. Anterior Siguiente Pantalla Completa 1 de 19, Diapositivas Copyright Steven Dunn barra Getty Images, Te mostramos a los mejores boxeadores libra por libra de la historia. 2 de 19, Diapositivas Copyright P-Photos Sugar Ray Robinson Considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, Robinson comenzó su carrera con una impresionante racha de 40 victorias consecutivas si ganó los títulos de peso welter y mediano. Para cuando se retiró definitivamente del boxeo, Robinson había conseguido 173 victorias. 3 de 19, Diapositivas Copyright P-Photos Henry Armstrong fue el primer boxeador en ostentar los títulos de tres categorías diferentes, Ligero, Plume y Welter, simultáneamente. En agosto de 1938, Armstrong derrotó a L. O. Anbers y consiguió la corona de peso Ligero. Para fines de ese mismo año, decidió no hacer la defensa de su título y, en consecuencia, lo perdió. Sin embargo, sí logró defender su título Welter en varias ocasiones hasta 1940, cuando lo perdió frente a Fritz C-Civic. 4.19, Diapositivas Copyright Associated Press Willy Pep Conocido por su velocidad y sutileza, Pep se retiró con un impresionante récord profesional de 229.11.1.65. También fue votado como el mejor boxeador de peso pluma del siglo XX según Associated Press y la International Boxing Research Organization en 2005. 5.19, Diapositivas Copyright AP Photo Joven Luis Luis se coronó campeón de peso pesado el 22 de junio de 1937 y logró mantener su título hasta el 1º de marzo de 1949. Más que nadie en la historia, en ese periodo logró completar 25 defensas de su título. 6.19, Diapositivas Copyright Central Press Barra Aulton Archive Barra Getty Images Muhammad Ali Ali ganó el campeonato de los guantes de oro de 1959 y se quedó con la medalla de oro en las Olimpíadas en la categoría de peso semi-pesado el año siguiente. Muhammad Ali, cuyo nombre real es Cassius Clay, ganó el título de peso pesado en tres oportunidades. 7.19, Diapositivas Copyright AP P-Foto Benny Leonard conocido como uno de los boxeadores defensivos más inteligentes de la historia del deporte. Leonard, conocido como el Mago del Gueto, ganó el Campeonato Mundial de Peso Ligero en 1917 y logró defender su título siete veces antes de retirarse, en 1925. 8.19, Diapositivas Copyright AP P-Foto Harry Gregg gracias a su estilo incansable, Gregg se ganó el apodo de Molino Humano. 9.19, Diapositivas Copyright AP P-Foto Barra G. Paul Burnett, Roberto Durán su tenacidad única y gran pegada le ganaron el apodo de Manos de Piedra. 9.19, Diapositivas Copyright AP Pistone Barra G-T Images Jack Dempsey conocido como el Manasa Mauler. Dempsey ganó el título de peso pesado en 1919 y lo retuvo hasta 1926. 11.19, Diapositivas Copyright Reuters P-Foto Barra Tirones Human y Pacquiao uno de los boxeadores más conocidos del siglo XXI. Pacquiao fue nombrado luchador de la década en el año 2000 por la Boxing Writer's Association of America. Todavía es el único boxeador que logró conseguir títulos en ocho categorías de peso distintas. 12.19, Diapositivas Copyright Ullton Archive Barra G-T Images Sam Langford descripto como el mejor boxeador que nadie conoce por ESPN en 2007, Langford quedó en el segundo puesto de los 100 mejores pegadores de todos los tiempos de The Ring. Si bien el rompehuesos de Boston nunca tuvo la oportunidad de disputar un título mundial, son varios los comentaristas que sugieren que esto se debía a su destreza y ningún campeón quería enfrentarse a él. 13.19, Diapositivas Copyright Reuters En el camino 11 a USA Today Sports Floyd Mayweather JR y ganador de tres guantes de oro y de la medalla de bronce en las Olimpiadas de 1996 en peso pluma, Mayweather comenzó su carrera profesional ese mismo año. Hoy en día es campeón mundial de cinco divisiones y sigue invicto tras 47 peleas profesionales. 14.19, Diapositivas Copyright Apefoto Barra Joé Cabareta File Julio César Chávez Considerado uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, Chávez fue seis veces campeón del mundo en tres categorías distintas. Durante su gloriosa carrera, Chávez ganó los títulos Superpluma del CMB en 1984, Ligero de la AMB en 1987, Ligero del CMB en 1988, Superligero del CMB en 1989, Welter Ligero de la FIB en 1990 y Superligero del CMB en 1994. 15.19, Diapositivas Copyright Apefoto Barra GTI Barra GTI Rocky Marciano Marciano ganó el título de peso pesado luego de derrotar a Jersey G. Walcott en 1952 y logró defenderse título en seis oportunidades hasta que retiro, en 1956. 16.19, Diapositivas Copyright Apefoto Zavis barra Topical Presa Genki barra GTI Images Jimmy Wilde apodado El Átomo Poderoso, Wilde ganó 131 peleas, de las que 99 fueron porco, y perdió en solo tres oportunidades. 16.19, Diapositivas Copyright Apefoto Mickie Walker Jhin Tunley También ganó el campeonato estadounidense de peso semipesado en 1922, 18.19, Diapositivas Copyright Apefoto Mickey Walker Con el campeón inter activo entre 1919 y 1935, y campeón mundial de las categorías peso medio y welter, Walker se ganó el puesto 17 en la lista de los 50 mejores boxeadores de la historia de ESPN. También es considerado como 4 grado y 6 grado mejor boxeador de peso medio por el fundador de la revista The Ring, NatFlycer y el sitio de estadísticas, Voxrec, respectivamente. 19-19 Diapositivas Copyright Tickets Probel Barra P Photo Archie Moore Moore fue campeón mundial de peso semi-pesado por 10 años, desde 1952 a 1962, y aún mantiene el récord por haber mantenido el título por mayor cantidad de años. Con 219 peleas en casi 28 años de actividad, Moore también tiene el récord de mayor cantidad de COS, con 131.1919 diapositivas.